La epigenética estudia modificaciones del ADN que afectan a la expresión y función de los genes, sin que exista modificación en la secuencia de nuestro material genético. Es decir, tenemos modificaciones en el ADN sin que haya modificación en la secuencia de dicho ADN. Esto explica, por ejemplo, que personas que tienen la misma secuencia genética, como los gemelos, puedan ser diferentes o desarrollar distintas enfermedades. Estas modificaciones pueden ser de diferentes tipos, como la metilación del ADN o la acetilación de histonas, y todas ellas provocan cambios en los procesos de regulación génica. Entre los factores epigenéticos que pueden provocar estos cambios nos encontramos, entre otros, con el paso del tiempo, es decir, la edad, la alimentación, el ejercicio físico, la exposición a determinadas sustancias o los factores sociales. Es importante destacar que estos cambios epigenéticos son heredables, es decir, transmisibles a la descendencia, irreversibles.